Guíanos en todo cuanto hagamos en esta mañana y que te demos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, después de una gran jornada de trabajo y de trabajar, de quedarnos, o sea, de estar ya cansados, hoy sábado el deseo sería quedarnos tranquilos, acostados, descansando. Pero el Espíritu Santo insistió en nuestra vida, es hora de adorar a Dios. Es hora de ir a la casa de adoración de nuestro Dios. Por eso le damos la honra y le agradecemos por ustedes venir aquí a la casa de Dios temprano. Intervención musical en los labios de nuestra hermana Eva Martín. Queridos hermanos, confiar en las promesas del Señor Jesús. Él nos prometió que siempre iba a estar con nosotros y que si nosotros caemos, Él nos va a levantar. El Espíritu Santo está en este lugar y aprendamos a confiar en su palabra. Honra y gloria de Dios y deleite de cada uno de ustedes. Gracias. No sé por qué tú me amaste así, como nadie en este mundo me ha sabido amar. Dime por qué te fijaste en mí mientras yo dudaba. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias por ver el video Dios les siga bendiciendo hermanos En estos momentos vamos a hacer el repaso de la lección que hemos estado estudiando durante esta semana Una lección sumamente importante, sobre todo para nosotros como pueblo Pueblo que vive en el tiempo del fin Así que una lección muy adventista del séptimo día, la que hemos estado estudiando En este tema que se enmarca en el tema general, preparación para el tiempo del fin La lección número 6 lleva por título, el cambio de qué? El cambio de la ley, el cambio de la ley Estos temas hay que vivirlo refrescando justamente Porque pronto tendremos que dar testimonio de nuestra fe Ante tribunales, ante concilios Y allí también el protagonista Porque Jesús dice, no se preocupen, por qué van a decir, por si memorizan No todo el mundo de paso tiene ese don de memorizar las cosas Así en forma exacta Pero quién se lo va a recordar a todos los hijos Fíjate, el Espíritu Santo le va a recordar en aquella hora Esa respuesta a la que nadie para ella tendrá una forma de enfrentar Nadie podrá hacernos frente en el nombre del Señor Porque pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá Y el versículo que hemos memorizado durante esta semana Sé que no fue tan difícil para la mayoría Es un versículo muy conocido en nuestras profecías, en nuestros estudios Refiriéndose al poder del cuerno pequeño Como le define Daniel También conocido como el Anticristo, el hombre de pecado La bestia Dice Y hablará palabras Y a los santos del Altísimo Quebrantará ¿Y qué más? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley Y serán entregados en su mano hasta tiempo Tiempos y la vida ¿Cuántas cosas dice sólo ese versículo? ¿Cuántas cosas? Iniciando por el hecho de que hablaría palabras contra el Altísimo Refiriéndose a esas grandezas Cosas grandes, blasfemias Que ese poder político-religioso ha hablado En contra de Cristo Al situarse en lugar de Él Pero sabemos que Dios tiene muchas personas Que le buscan de corazón Aún en ese sistema Y en los sistemas que dio a luz Esa confederación Porque dice que ese sistema O la iglesia que representa Es Babilonia De la madre ¿La qué? La madre ¿Qué tiene qué? Hijas En este caso Hijas En la parte que estudiamos el domingo Domingo 6 Hablaba acerca de la promesa Hay una promesa Que es la que en medio de la lucha Que tenemos como cristianos En medio de esa tensión constante Entre la carne y el espíritu Nos ayuda a mantenernos anclados en nuestra fe Y el texto que cita allí De manera clara esa elección Es Romanos capítulo 8 versículo 1 Romanos 8 es considerado como el salmo del Nuevo Testamento Por la cantidad de promesas que tiene Y Romanos 8.1 dice Ahora bien ¿Qué cosa? ¿Qué condenación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan Si no guiados por quién Guiados por el Espíritu Santo Los que andan conforme al Espíritu No tienen ninguna condenación Eso no temen que se llame su nombre en algún momento Cuando comience el juicio sobre los vivos O cuando el cielo vaya a tomar alguna determinación Con relación a él No tienen ningún tipo de temor A pesar de que el capítulo anterior En el capítulo anterior Venía Pablo de hablar acerca de una lucha que tiene En la cual incluso clamó diciendo ¿Miserable de quién? De mí ¿Quién me librará? ¿Qué cosa? De este cuerpo de muerte Porque en el proceso del plan de redención Hay tres maneras especiales El momento cuando usted acepta a Cristo Como su salvador personal Hay una justicia que le es imputada Una justicia que le es ¿qué cosa? Lo que se llama justificación Lo que hace posible Que aún las personas que aceptan al Señor de corazón En sus últimos momentos Sus últimos minutos Logren tener un boleto Para el reino de los cielos Como el ladrón en la cruz Incluso Como el ladrón en la cruz Que ni siquiera pudo Que ni siquiera pudo regresar Lo que se había robado Ya ese está más seguro que nosotros Porque ya está sellado para vida eterna Muy bien, gracias Así que Esa es la justicia imputada Entonces hay un proceso A lo largo de la vida de un creyente El que tiene la oportunidad maravillosa De vivir la vida cristiana Porque no nos llevan ninguna ventaja En ese sentido Aquellos que se entregan en el último momento Porque esos nunca tuvieron el gozo De vivir cristiana Y experimentar ser guiados por el Espíritu Santo Condición que si tenemos Los que hemos aceptado a Cristo Y entonces vamos corriendo el otro proceso La justicia que se va impartiendo Justicia impartida que es la santificación Pero aún somos santificados Grado a grado Porque sin santidad nadie Pero hay un proceso Que no se logra hasta que Cristo venga Y es cuando se nos dé un cuerpo nuevo Un cuerpo incorruptible Porque mientras tengamos esta carne De pecado Aún en el proceso de santificación Seremos atraídos constantemente Hacia el mal Nos asaltarán malos pensamientos Y entonces por eso Él decía ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que murió Para darnos perdón Salvación Y vida eterna Justamente a esa lucha Se refiere La parte del lunes En donde estudiamos La ley y el pecado Donde algunos Que han pervertido El evangelio Y quieren hacer De la gracia Una gracia barata Y Que la salvación es gratuita Pero no barata Porque le costó la vida Al unigénito del padre Es gratuita Pero no que No barata Y algunos de los que tratan De hacer de la gracia Algo barato Quieren indicar Que la ley es pecado Pero el apóstol dice La ley no es pecado Sino que por la ley ¿Qué cosa? Yo conozco el pecado Porque no conociera Que codiciar fuera pecado Si la ley no dijera No codiciarás ¿Eh? Así por eso entonces En primera de Juan 3.4 Dice Que el que comete Pecado ¿Qué cosa? Transgrede la ley Porque el pecado es Transgresión De la ley Cosa que Hay que tenerla bien clara En nuestras mentes A la hora De hablar de este tema Con cualquier persona En algún momento Vamos a ser acusados Por los enemigos De la verdad Vamos a ser acusados De ser legalistas Porque hablamos mucho De la ley Si fuera así El Señor Jesús Fue un legalista Porque cuando el joven rico Le dijo Señor ¿Qué debo hacer Para tener la vida eterna? ¿Qué el Señor le dijo Que guardara? Entonces sí He estado por allí cerca Dice Eso es legalismo Guardar los mandamientos Pero eso no es legalismo Eso es andar En el Espíritu Porque el Espíritu Es el que nos permite Obedecer al Señor Y dice la palabra En Proverbios 28.9 Que el que aparta Su oído ¿Para no qué? Para no oír la ley Hasta cuando ora Eso es una abominación Hasta su oración Es abominable Imagínese Lo terrible que es Entonces Dar la espalda A la ley La gracia Es la que nos muestra Que Dios No nos toma en cuenta Nuestros pecados Pasados Que pasa por altos Aún los textos Los que esgrimen Los que esgrimen Los que tienen Otras posturas En el plano doctrinal No tienen absolutamente Nada que ver Con un supuesto Cambio Lo que si encontramos Es un establecimiento Claro Una confirmación De la verdad Del sábado ¿Qué textos Por ejemplo Usted puede presentar De que en el Nuevo Testamento Se conservó La verdad y la vigencia Del sábado Como verdadero día de reposo ¿Qué textos Por ejemplo? Sí Lucas 14 Correcto Allí en Lucas 4 16 ¿Verdad? Sí Ajá Donde dice No piensen que vine Para abolir la ley Y los profetas No vine a abolir Sino a cumplir Y hasta que existan El cielo y la tierra Y todavía están ahí De testigo Ni una jota Que es la letra Más pequeña En el hebreo Para nosotros Es grande Pero para ellos Es como Trofe nada más Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido ¿Qué otro texto? Muchos Sí Y persuadía Tanto a judíos Como a griegos Porque no era solo Sí En sábado A un lugar natural Vale en sábado Mi hermana Conforme al mandamiento No solo dice que descansaron Conforme al mandamiento Así es Así que Sí Mi hermano Los mandamientos de Dios Y tiene la fe de Jesús Sí Hay en Apocalipsis Una tensión Constante Entre los que guardan Los mandamientos de Dios Por un lado Y los que están Del lado del enemigo El poder del anticristo De la bestia Los que recibirán La marca de la bestia O sea Una tensión Permanente Entre los que guardan Los mandamientos de Dios Y los que no lo obedecen Eso en la Biblia Es una constante El obedecer El Señor dijo Que es mejor Que los sacrificios Y que los holocaustos Sumamente importantes Así que Debemos tener ese arsenal De textos bíblicos Claros Claves Donde vemos La vigencia Y la permanencia Y la perpetuidad Del sábado Dentro de la ley de Dios Han habido Han habido Perdón Esfuerzos Constantes Por cambiar La idea Del día de reposo Esfuerzos Que están En todas las esferas Si usted De aquellas personas Que conservan Una biblioteca En la que tienen Algunos libros Antiguos Le llamo antiguo Del 80 hacia atrás Y usted tiene Un diccionario De esa época No lo vote Y busque En ese diccionario La definición De sábado Y la definición De domingo Y búsquelo En un diccionario De ahora Para que usted vea De la definición De los mismos días En el del 80 hacia atrás Usted va a encontrar Que dice Sábado Séptimo día De la semana Domingo Primer día De la semana Pero usted va a encontrar Ahora que dice Diferente En muchos De los diccionarios Dice ahora Que es sábado Sexto día De la semana Si así es De manera increíble No solo los calendarios Allí Una de las De nuestras hermanas Nos alcanzó Nos alcanzó este calendario Que está siendo utilizado Para toda Europa Donde claramente Viene en el séptimo lugar El sábado Ya algunas empresas Ustedes han visto También lo mismo De en el séptimo Como séptimo día Para qué Para que mientras Se quita la palabra Sábado De la mayoría De las versiones Y solo va quedando Séptimo día La gente vaya creyendo Que efectivamente El séptimo día Es el domingo Y haya una confusión Que usted no se imagina Si la gente Es capaz De defender Lo indefendible Con relación Al verdadero día De reposo Sin tener Esa confusión Mental Imagínese Confundiendo A esta última Generación Que cosa No ocurrirá Lo primero Que hizo La sociedad Bíblica Fue Quitar la palabra Sábado Y colocar Un asterisco Que ya ni el asterisco Aparece Pero así aparecía En la primera Un asterisco Y abajo decía Aquí Equivale a sábado Que algunos leían Ahí hay que esquivar El sábado Si en vez de aquí Equivale Leían hay que esquivar El sábado Porque la gente A veces ve O lee lo que quiere ver Lo que quiere leer Y por eso Es que llamamos La atención En ese sentido A esta verdad Tan cardinal No es Un asunto De Yo elegir De si es importante Para mí Para ti no Eso será De vida O muerte Los que tengan El sello De Dios Y los que tengan La marca De la bestia Tan sencillo Como eso Los que recibirán Los juicios De Dios Que caerán Sin mezcla De misericordia Y los que habitarán Al abrigo Del altísimo Los que serán Guardados Que no caerá Ni plaga A su lado Ni en su morada Porque el Señor Los guardará En forma especial Alabados El Señor Finalmente Lo que tiene que ver Con el séptimo día De la semana En el Nuevo Testamento Es algo Que nosotros Debemos saber Lo siguiente El Nuevo Testamento No es una confrontación Con el antiguo Aún no se hubiera Mencionado El sábado En el Nuevo Testamento Si no hay una orden Para Entonerar De guardar Ese mandamiento Nadie puede atreverse A violentar El mandamiento Que es el único Que dice Acuérdate El único Que es tridimensional Que estaba en el Edén Antes del pecado Que está ahora En la historia De la redención Y estará Cuando haya culminado Todo Porque de mes En mes ¿Y qué más? Vendrá toda carne A adorar delante de mí Ha dicho Jehová Que Dios nos ayude A defender esta verdad A capa Y espada En el nombre del Señor Dios le bendiga Señor Señor He venido ante ti Para darte las gracias Porque yo tenía Un odio Que me estaba matando Ese odio Me estaba volviendo loca Yo odiaba a mi amiga La odiaba a muerte Sí Porque cuando éramos Adolescentes Estábamos Un grupo de amigas Llevábamos Vestidos Blanco Y mi vestido Era más hermoso Y una de mis amigas Derramó su jugo Sobre mi vestido Y desde ese momento Yo la odié No quería que nadie Me hablara de ella Tenía ese odio Tan grande Pero gracias Señor Porque he venido A tus pies Y me has quitado Este odio Y ahora me siento Libre Gracias porque el poder Del Espíritu Santo Me ha transformado Gracias Señor Porque ya no soy La misma persona De antes Tú me has Transformado Deposito Este odio Al pie de tu cruz Feliz sábado Pastor Rondón Esta mañana Cuando introducí A la persona Del Espíritu Santo Decía que estaba presente De la creación Y se movía Sobre Esta mañana Por la gracia de Dios Queremos decir Que el Espíritu Santo Se está moviendo Sobre las aguas Hay una persona Que ha decidido Entregarle su vida Al Señor Quisiéramos Tener un momentito Para tomar el voto Bautismal Y que quisiéramos Que Azkeny Checo Tenga la amabilidad De pasar aquí al frente Conforme a lo establecido Conforme a lo establecido Por la iglesia Adventista El séptimo día Quisiéramos que ella Pueda confirmar Mediante el voto Bautismal Esta decisión Delante de la iglesia Y luego pedirle A la iglesia A Keny El caso de Jaqueni Ha sido llevado También a la junta De la iglesia La pasada junta De iglesia Que se realizó Y la junta De iglesia Dio su voto A favor Para que ella Pueda proceder Al bautismo Yo te voy a hacer Unas preguntas Jaqueni Si tú estás de acuerdo Simplemente con Tu mano derecha La levantas En nuestra aceptación De que estás de acuerdo Con cada una de las cosas Que aquí se establecen ¿Crees tú Jaqueni En Dios Padre En Jesucristo Su Hijo Y en el Espíritu Santo? Amén ¿Aceptas La muerte En el Espíritu Santo? ¿Aceptas El sacrificio expiatorio Por los pecados? ¿Y crees Que mediante La fe En su sangre Derramada Los hombres Pueden ser salvos De su pecado Y de su castigo? Amén ¿Renunciando Al mundo Y a sus caminos Pequenosos Aceptas Al Señor Jesucristo En su amor Personal ¿Y crees Que Dios Por amor a Cristo Perdonó Tus pecados Y te ha dado Un nuevo corazón? Amén Gloria a Dios La justicia de Cristo Lo reconoces Como tu intercesor En el santuario celestial Y confías En su promesa De fortalecerte Por la presencia De su Espíritu Santo A fin de que recibas Así poder Para hacer Siempre su voluntad Amén ¿Crees que la Biblia Es La palabra De Dios Inspirada Y que constituye La única regla De fe Y práctica Para el cristiano? Aceptan Los diez mandamientos Vigentes A un cristiano Y es Tu propósito De la presencia Del Espíritu De Cristo Inclusive El cuarto De mandamiento El sábado Del Señor Como día Amén ¿Crees que tu cuerpo Haskeny Es templo Del Espíritu Santo? Y que debes Estar a Dios Cuidando Tu cuerpo Absteniéndote De todas cosas Que te hagan daño Como bebidas Alcohólicas Tabaco Formas Apuntos Inmundos Y cualquier otro asunto Que te hagan daño Tu cuerpo ¿Aceptas La doble Que le Es una de las características Que identifica La iglesia Remanente De Dios Amén La pronta Venida De Jesús Es tu bendita Esperanza En tu corazón Y es tu firme Decisión Y determinación Prepararte Para encontrarte Con Cristo En paz Como también Ayudar a otros A estar listos Para su gloriosa aparición Amén Crees en la organización De la iglesia Adventista del séptimo día Y es tu propósito Sostener a la iglesia Con tus diezmos Y con tus ofrendas Con tu esfuerzo personal Y con tu influencia Amén ¿Aceptas La enseñanza Del nuevo testamento Respecto al bautismo Por inmersión Y deseas Tú Hasken Y ser bautizada Así Como una expresión Pública De tu fe En Cristo Y del perdón De tus pecados Aceptas La enseñanza Conociendo Y entendiendo Los principios Fundamentales De la Biblia De la iglesia Adventista El séptimo día Es tu propósito Por la gracia Poner tu vida En armonía Con todos Estos principios Amén Y finalmente Pero no más Menos importante Crees que la iglesia Adventista El séptimo día Constituye La iglesia Remanente De Dios Y deseas Tú Haskeni Ser aceptada En ella Como miembro Amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros Le preguntamos A la congregación En este momento De los que están aquí ¿Cuántos aceptan Que Haskeni En el día de hoy Sea bautizada En esta iglesia? Amén Aquí está Jaqueline Mientras nos preparamos Para la ceremonia bautismal Pedimos a Dios Que podamos tener Una oración En nuestro corazón Amén 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 A lo largo A lo largo de mi vida He mentido Tantas veces Que ya ni recuerdo Las veces Que pude decir Una verdad A alguien Le he mentido A mi familia A mis padres A mis amigos A mis amigos A mis pareja He mentido Tantas veces Señor Pero llegó Un momento En mi vida Que al encontrarme Con Cristo Todo cambió El Espíritu Santo Puedo obrar De una manera Especial En mi corazón Y ahora soy Una nueva criatura Gracias a Él Gracias al Señor Jesucristo Hoy puedo hablar Verdad Y no sale De mi labio Ninguna frase De mentira Gracias Espíritu Santo Por obrar De una manera Especial En mi vida Amén Amén Yo era una persona Muy orgullosa Yo creía Que por el hecho De que yo canto Yo era más Que otras personas Que yo era más Importante Que otras personas Y que Los demás No me importaba También Cuando me hacían algo Y después Después me pedían Perdón Yo no los perdonaba Me pasaban por el lado No había pasado nadie Pero cuando El Espíritu Santo Me tocó Yo entendí Que el único Que merece La honra y la gloria Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y por eso En esta mañana Yo deposito el orgullo A los pies de la cruz La envidia Es un resentimiento Que dura Varios años Yo era una persona Con mucho resentimiento Cuando me hacían algo Le Tenía rencor A esa persona Fui al psicólogo Y me dijeron Lo que yo tenía Me dijeron Que si seguía así Podía llegar A tener un grado De odio Pero no me sentí Satisfecho Ya que no me habían Dicho Cómo solucionarlo Pero llegué A la iglesia Y el Espíritu Santo Me tocó Y gracias a eso Ya dejé mi rencor Y ahora lo deposito A los pies de Jesús Pasé una situación Muy difícil Uno de los engaños Más Grande En este mundo Es la juventud Porque pensamos Que nunca vamos A envejecer Y pensamos Que buscar a Dios Es cuando ya No tenemos fuerza Porque la iglesia Es para los viejos Pensaba yo Y estaba engañado Cuando el Señor Me hizo un llamado Y descubrí Que el engañado Y el engaño Era yo Pensaba que Yo era eterno Que nunca Iba a envejecer Que nunca iba a morir Y que El gozo verdadero Tener mujeres Tener mujeres Y hablar mentiras Engañar El negocio Pero un día El Espíritu Santo Me tocó Y me quebró Y me demostró Que yo no soy nada Sin Él Que la verdadera vida Es tener a Cristo Jesús En su corazón Y de este momento Descubrí Que yo estaba engañado Y que viví una vida doble Una vida insípida Una vida sin sabor Pero el Señor Me demostró Que la verdadera vida Se vive en Cristo Jesús Así que ya Yo no soy más Engañado Ni engaño Y a los pies de la cruz Deposito el engaño Y vivo una vida diferente Una vida de gozo En Cristo Jesús Señor En este momento Estoy aquí Porque soy una persona Que todo el tiempo Para mí Quien hacía todo mejor Era yo Si tenía algo No me gustaba Que otra persona Lo tuviera Porque me encontraba Con que Esa persona No era nadie No era nada Para poder tener Lo mismo que yo Me sentía mal Me ponía en una situación Muy incómoda Y quería ser Todo el tiempo La primera yo En todo yo La que hacía mejor Todo yo No soportaba Que otra persona Tuviera fama Más que yo O que aplaudieran A otro y no a mí Me hacía sentir mal Hasta que un día Me encontré de frente Con la palabra de Dios Me encontré de frente Con la gloria de Dios Y el Espíritu Santo Me mostró Que este era un mal Que tenía un nombre Un pecado Llamado egoísmo Y por eso En esta hora En esta mañana A los pies De Cristo Jesús Vengo a depositar Mi egoísmo Y hacer el pedido Al Espíritu Santo Que venga Entre y transforme Mi vida Ven Espíritu Santo Haz morada en mí En esta mañana A mí me tocó Una señora Que es la responsable De muchos Disjustos En nuestro hogar En nuestra familia En el trabajo Incluso Ha dañado Muchas relaciones Y ha tenido Muchas roturas Aunque corto Es su nombre Yo la deposito A los pies De Cristo ¿Cuántos de nosotros No nos hemos encontrado Con esa señora? En nuestro hogar En nuestro trabajo A veces estamos Tan sensibles Que no queremos Caer en ella Pero sin duda Nuestro pensamiento Se ve envuelto Y se confunde ¿A raíz de qué? De Satanás Tratando De hacer Y deshacer Con nuestras vidas Pero mi hermano Hoy le digo El Señor Jesús Permite Que por medio Del Espíritu Santo Nosotros Reconozcamos Nuestra condición Mi condición Está como Las manos De este traje Mi hermano Llena Llena de pecado Todos estamos Y debemos reconocer Para poder Llevar a cabo Ese Sacar eso De nuestra vida Decirle al Señor Señor Santifícame En tu verdad Tu palabra Es verdad Y que dice La verdad Que dice La palabra De Dios Que Él Se glorifica En nuestras debidades Para así Convertirlas En fortalezas Padre bendito Te pido En esta hora Que saques La ira El enojo Y la amargura Que contamina Y no permite Que haya un ambiente Armónico En ninguna De nuestra Hogar O en En el trabajo Que la podamos Colocar Solo a los pies De Cristo Para que Él la convierta En una fortaleza Yo misma Era una persona Envidiosa También Tantas cosas Malas En mí Pero esa envidia Me estaba Consumiendo A veces No sabía Qué hacer Pero llegó El momento En que Me postré A los pies De Jesús Sentí La presencia Del Espíritu Santo Morando En mi vida Y en ese momento La envidia Desapareció El egoísmo El odio Todas esas cosas Que nos apartan De Cristo Ese momento Que me postré A los pies De Cristo Le entregué Mi vida Le di Todo mi ser Y le dije En ese momento Que me limpiara Que sacara Todo lo sucio Todo lo que afectaba Mi vida Cuando dije Espíritu Santo Ven a mi vida El Espíritu Santo Descendió Me tocó Y sentí Su presencia Y desde ese momento La envidia Desapareció De mi vida Y hoy Soy una nueva Persona En Cristo Jesús Deposito La envidia A los pies De Cristo Quizás en esos momentos Habrán personas Como yo Que llegaba el pastor Empezábamos a murmurar El pastor Solamente va A casa del anciano A casa del tesorero El pastor No hace su trabajo O quizás Murmuramos A las hermanas A los jóvenes Porque caen Lo estamos señalando Llega una visita Inmediatamente empezamos A ver Qué traje Trajo Qué zapato Si estaba bien Combinado O no O si vemos Un hermano Que llega nuevo Empezamos Empezamos a verlo Con ojos extraños Yo también Era así Como tú Pero caí Sobre la roca Y él Transformó Mi vida Esa situación Estaba Acabando Con mi iglesia Pero yo Agonicé Le pedí al Espíritu Santo de Dios Que cambiara Mi vida Hubo un cambio De 180 grados En los miembros De mi iglesia Mi vida Ya no es igual Hoy te invito Para que tú Que hoy estás aquí Deje la murmuración Y caigas a los pies De Jesús Que el Espíritu Santo Puede transformar Tu vida Amén 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 Nos corresponde Ahora Ayudarlo a ser Participante De esta programación A la entrada Ustedes han recibido Una cartita Especial Al Espíritu Santo De Dios En este momento Después de haber Visto La manera Que cada uno De nosotros Ha sido representado En esta mañana De manera especial Puede Tal vez Escribirle Al Espíritu Santo Lo que quieren Cambiar En su vida Pueden irlo Haciendo En este momento Habrá una oportunidad Para que ustedes También Junto a nosotros Lo depositen En la cruz El ministerio Ven Espíritu Santo Hoy En la iglesia De Osama Su quinta iglesia Del propósito De 100 Que tiene este ministerio Si el Señor No viene Antes Así que Ustedes Puedan En esta programación Identificar El propósito El objetivo Principal De esta De ella Y puedan Ustedes También Llevar La invitación O sea Llevar El conocimiento A otras iglesias Donde nosotros Podamos aportar Con este mensaje La forma En que el Espíritu Santo Puede obrar En nuestras vidas Estamos dispuestos A ir donde el Señor Nos guíe Y estamos tratando De que nuestras vidas Se correspondan A la vida De un Hijo de Dios Caminando En el Espíritu de Dios El Espíritu Santo Ha sido Mostrado En esta mañana En la calidad Especial De nuestro querido Pastor Rondón Ha definido Cómo es Quién es Y qué hace Hemos visto Realmente Sus cualidades Principales El Espíritu Santo Tiene actividades Especiales Podemos mencionar Tres de ella Obró en la creación De una manera Especial Fue Un instrumento Para fortalecer Aquellos Elegidos por Dios Para llevar El mensaje De poder Y también Ha sido Fue capaz De mostrarle A muchos Su vida Anterior Para que puedan Llegar A los pies De Jesús Y esa es Su obra Principal La obra Principal O primordial Del Espíritu Santo Es convencernos De pecado Es tratar De entrar Al hombre Para hacerle ver Que hay pecado En él Y llevarlo A una Regeneración Dios Es nuestro guía Nuestro Consolador Nuestro Protector Y lo conocemos De diferente Forma Hay muchos Símbolos Para el Espíritu Santo El ministerio Ha escogido La paloma Porque fue La manera En que Dios Le dijo Al mundo Este En quien Tengo Contentamiento A él Hoy ¿Por qué Una paloma? Han visto Conocen bien Ustedes La paloma Algunos La menoprecian Pero si La observan Bien La paloma Es una ave Sencilla Muy sencilla Y tiene Un susurro Apacible La paloma No hace Un ruido Molestoso Hace un ruido Apacible La paloma Tiene libertad Mucha libertad Y se presenta Voluntariamente Donde ella Quiere Si le dan Cabida Se queda Y El Espíritu Santo Es así Si le permitimos Estar en nosotros Ahí se queda Y susurra Apacible Como en otras Denominaciones En otros hermanos Que tenemos A veces Se cree que El Espíritu Santo Tiene que Revoltear La iglesia Y ponerla De cabeza Y todo el mundo Debe brincar Y saltar Pero dice Que el Espíritu No mora En inquietud Sino donde hay Paz Ese es el Espíritu De Dios En Efesios 4.30 Hay una cita Interesante Que podemos Compartir Todos Me acompañan En Efesios 4.30 Hay una de las Princesas De Jehová Que la va a leer Para nosotros Se nos dijo Esta mañana Esta persona Del Espíritu Santo Que no es una fuerza Y que no es una energía Es la tercera persona De la Trinidad De la Divinidad Con quien podemos Hablar como persona A quien le podemos Pedir que interceda Por nosotros Ante Dios El Espíritu Santo Tiene una Personalidad Sensible Se entristece Se entristece Le causamos dolor Y a veces Entonces Se retira Saben que Dios Da el Espíritu Santo A quien quiere Y también Los retira Y entonces Cuando nosotros Vemos Que le estamos Causando dolor A través De estas Situaciones Y esta Conducta Que tenemos Él se va Encristeciendo Y entonces Es lógico Que llega un momento En que no Lo sentimos Hablar Porque se ha Retirado De nosotros Y es donde Nosotros Tenemos que cuidar Que el Espíritu De Dios Entregado A nosotros Que está En nosotros No se retire Nunca Y al convencernos De pecado El Espíritu Santo Nos invita A caminar Con Dios Caminar Con Dios Caminar Es costumbre Es el significado De costumbre De condiciones De vida Que hacemos Andar Con Dios Juan 10 26 Es una manera De ir muy cerca De Él Es así Dice Mis ovejas ¿Qué cosa? Oyen mi voz ¿Y qué hacen? Y Me siguen Yo la conozco Y ella Me siguen Cuando Caminamos con Dios Lo podemos escuchar Y Él habla A través del Espíritu Santo ¿Qué pide Dios De nosotros? Caminar con Él Dios Que hagamos justicia Y que nos humillemos Delante de su presencia Cuando cambiamos Este estilo De vida Por el La vida Que el Espíritu Santo Indica Estamos siendo Humildes Delante de Dios Estamos entregando Nuestras vidas A Dios Nuestra voluntad Su voluntad Porque necesitamos Tomar esa decisión Querida iglesia Necesitamos Tomar la decisión De caminar Con Dios No es lo mismo Es Dios Que caminar Con Él No es Dios Que caminar Con Él El Espíritu Santo Se encarga De enseñarnos Cómo discernir Entre las cosas Carnales Y las cosas Espirituales Y eso Solo se consigue Cuando caminamos Y pondré Dentro de vosotros Dice la palabra De Dios Mi Espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos Guardéis Mi precepto Y lo pongáis Por obra Claro Si el Espíritu Santo No convence De pecado Si hace que Dios Ponga su palabra En nosotros El conocimiento De su verdad En nosotros Él nos ayudará A andar En sus obras Espirituales Debemos caminar Cristianos Espirituales Tenemos que dejar De ser Solo cristianos ¿Saben una cosa? El ser humano Tiene mucha tendencia A ser teórico Yo ponía el ejemplo Siempre De que el dominicano Es muy especial El dominicano Sabe de todo ¿Qué es lo que no sabe Un dominicano? Y perdón Con los dominicanos Que estamos aquí El dominicano Sabe de todo Y si es de pelota Díganme ¿Quién no sabe De pelota? Y entonces Están La temporada De la pelota Que es una Verdad De la cosa preferida Del hobby Del dominicano Y entonces Está un buen partido Entre el IC Y escogido En la televisión Estamos atentos Y entonces Hay una jugada Especial Que hacer Creemos nosotros Que somos Los televidentes Y empezamos A decir Mira Si él Lanza un honrón Ahora empatan Los tres No porque Él no debe lanzar Un honrón Debe ser una línea Y tenemos teoría Y teoría Pero de repente Alguien viene Y nos busca Y dice Venimos a escogerlo Para que usted Piche el juego Y nos llevan Al terreno ¿Qué ustedes creen Que puede pasar? Teoría ¿Y saben qué? Allí puede el juego Convertirse en algo peor En la vida cristiana Pasa mucho eso Nuestra iglesia De donde venimos Está cumpliendo Aniversario En el mes de junio Y yo le digo Ay qué bien Cumple la misma edad Que yo tengo Porque tengo Mucho tiempo En la iglesia Pero cuánta teoría Cuántos sermones He escuchado Y tal vez Cuánta teoría Hay en mí Yo oigo Yo lo estudié Y de la teoría A la práctica Tenemos que empezar A tener práctica En nuestras vidas La teoría Es también Pero hay que Practicar ahora La entrega De nuestras vidas Una vida espiritual Y es negándonos Es negándonos A lo carnal La única manera El Señor Tiene propósito Con nosotros De crearnos El profesor Andrés Porte En uno de sus libros Lleno de sus sermones Dice Que cuando el Espíritu Santo Es puesto en nosotros Cambia el hombre interior Cambia el ser interior Cambia la mente Cambia la voluntad Cambia la conciencia Cambia los malos hábitos Transforma la visión De la vida Hace un milagro Dentro de nosotros Y nos da una nueva vida Es así Ese es su poder Un poder transformador E impactante Nuestras vidas Han estado Posiblemente Llena de muchas cosas Y por eso A veces La presencia Y la permanencia Del Espíritu Santo No se hace posible Le hago una pregunta ¿Cómo está esta copa? ¿Cómo está? ¿Tiene algo? No tiene agua Pero tiene algo ¿Qué tiene? Aire ¿Cómo lo saco? ¿Salió? ¿De lado? ¿De este lado? ¿Cómo lo saco? Llenándola Gloria a Dios La única manera De que este aire salga Es llenándolo En esta ocasión De este líquido De agua La única manera En que El Espíritu El Santo Nos llene a nosotros Es vaciándonos Yo no iba a hacerlo Porque estaba en la iglesia Pero la otra forma De haber sacado el aire Era Tirándola al piso ¿Verdad? Quebrándola Y nosotros Podemos quebrarnos En la roca De Cristo Jesús Y luego Y luego Él va a restaurarnos Con una vida Nueva Y completa De alguna manera Nosotros Hemos pensado Que tenemos El Espíritu Santo Con nosotros Sí Porque Como dijo El Pastor Rondón Habla Sabemos que está Que estamos Escuchando Su voz Cuando no Escuchemos Esa voz No tenemos Que asustarnos Es que hace rato Que estamos Asustados Porque ya Cuando se retira Es porque Hemos dejado De lado La Palabra De Dios Y su práctica Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo No estamos Solo Para trabajar Esa transformación De hecho No la hacemos Nosotros Pero no estamos Solo para llegar A la Cruz Del Calvario Y entregar Nuestras vidas Al Señor Jesús Para que la transforme Él está Con nosotros Él nos convence Y nos guía El Espíritu Santo Fue dejado Para que sea Nuestro Consolador Y nuestro guía Para que nos lleve Hasta la Cruz Y allí nosotros Podamos Restaurarnos En Cristo Jesús El Espíritu Santo Se ha movido Hoy Raquel Él va a ser Bautizada En esta iglesia Y me acaban De decir Que hay otro Voto Bautimal En este momento Él obra Y nosotros Queremos venir A la Cruz Del Calvario Y decirle Al Señor Hoy quiero Vaciar Lo que hay En mí Que no te agrada O que no es Del Espíritu Y que tú me llenes Con tu Santo Espíritu Pero recuerden No solo hoy Tenemos Que Con Dios Día Tras día Pidiéndome Que nos transformen ¿Cuánto quieren Hoy depositar Su carta A Dios Para decirle Ven Espíritu Santo Lléname Y transformame Hoy dejo en la Cruz De esta manera Simbólica Todo aquello Que impide Que tú estés En mi vida ¿Cuánto quieren Hacerlo? Nos van a dar La libertad Les voy a dar Estos cinco minutos Para que puedan Venir hasta la Cruz Yo creo que mi princesa Eva nos acompañará ¿Verdad Eva? En este himno especial Para que hagamos Este voto Ante el Señor Y hoy sí Dile ya Ven Espíritu Santo Y lléname Vacía Y transforma Mi vida Si hasta ahora Alguna cosa hice Que no fue de tu agrado Y he estado Con ella Día tras día Porque muchos No lo saben Déjenme decirle Que Dios Sí lo sabe Y él quiere Está esperando Que tú le entregue eso Y que yo le entregue Esa parte Para él transformarla Y hacernos personas Y cristianos Espirituales Desde hoy En adelante Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Que un día me tocaste Hoy vuelve a mí Espíritu Santo Si en mí tú pusieras Un poco de ti Mi vida cambiará Mi vida cambiará Adiós adorar Y serías feliz Porque cuando estás en mí Se va la tristeza Porque cuando estás en mí Me sobran Me sobran las pasas Por eso te pido No sueltes mis manos Y haz morada en mí Consuela mi vida En esos momentos De necesidad En el camino Por donde yo llego A la santidad Espíritu Santo Transforma mi vida Y entiéndala de amor Que siempre yo viva Contempla el rostro De mi salvador Porque cuando estás en mí Se va la tristeza Porque cuando estás en mí Me sobran las pasas Por eso te pido No sueltes mis manos Y haz morada en mí Morada en mí Morada en mí De mi cara De mi cara Y haz morada en mí Por eso te pido No sueltes mis manos Y haz morada en mí Espíritu Santo Por esta causa también yo Habiendo oído Habiendo oído de vuestra fe En el Señor Jesús Y de vuestro amor Para con todos los santos No ceso de dar gracia Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de gloria Os dé espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De él Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza A que los ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia En lo santo Y cuál la Supreminente grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza Y del Espíritu Santo Paz a vosotros Damos gracias a Dios Que el Espíritu Santo Se ha seguido moviendo En esta mañana Y podemos decir Como dice ese himno Que cantamos a veces Pon otro lugar En la mesa De la iglesia de Molinuevo Hay una persona Que ha venido Porque quiere también Entregarle su vida Al Señor Dirigentes de la iglesia Que están allí Le acompañan Quisiéramos llamar A nuestra hermana Margaret Que pase aquí delante Hicimos los Trabajos Sucesivos De secretaría Y las confirmaciones Del lugar Pero hay una persona Que viene trabajándose De la iglesia de Molinuevo Y en vista de que Aquí el Espíritu Santo Se está moviendo Las aguas Ella ha venido A buscar también La oportunidad De la salvación Entonces nuestra hermana Margaret Brice Pasa adelante Ella viene con una sonrisa Muy bonita Por lo que produce El gozo El gozo De esa salvación Que hay en Cristo Jesús Voy aquí A pedirte Margaret Hacerte unas preguntas Y si tú estás de acuerdo En cada una En una forma de aceptación Levantas tu mano derecha Y luego le voy a hacer Una pregunta a la iglesia ¿Crees tú Margaret En la existencia De un solo Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Que constituyen Una una Amén Amén ¿Aceptas tú Margaret La muerte de Jesucristo En el Calvario Como el sacrificio Expiatorio Por sus pecados Y crees que Por la gracia de Dios Mediante la fe En su sangre derramada Eres salva Del pecado Y de su penalidad Amén ¿Aceptas a Jesucristo Como tu Señor Y Salvador Creyendo que Dios En Cristo Ha perdonado Tus pecados Y te ha dado Un nuevo corazón Por lo cual Renuncias a los caminos Pecaminosos De este mundo Amén Amén ¿Aceptas a Jesucristo Como tu Señor Aceptas por la fe Que Cristo Está intercediendo Por ti En el santuario celestial Y aceptas Que hace Dará gracia transformadora Y el poder De su Santo Espíritu Para vivir Una vida centrada En Cristo Y llena de amor Tanto en tu hogar Como ante el mundo Amén ¿Crees que La Biblia Es la palabra Inspirada de Dios Y que constituye La única regla De fe y práctica Para los cristianos Hoy en día Y te comprometes A dedicar Tiempos regularmente Todos los días Para la oración Y para el estudio De la Biblia Amén ¿Aceptas que Los diez mandamientos Son una expresión Del carácter de Dios Y que los mismos Revelan su voluntad Diciendo así Te propones Por el poder De la presencia De Cristo En tu corazón Incluyendo el cuarto Mandamiento El cual requiere Que observemos La semana Sábado Señor Como un monumento Conmemorativo De la creación Amén La pronta Venida De nuestro Señor Jesús De la cual El apóstol Pablo Llama La bendita esperanza Y cuando esto mortal Se vista de inmortalidad Y es tu propósito Prepararte personalmente Para encontrarte Con el Señor Y al mismo tiempo Hacer todo lo posible Margarita Para dar testimonio De su amorosa salvación En tu vida Usando tus talentos En el esfuerzo personal Para conquistar almas Con el fin De ayudar a otros También a prepararse Para la gloriosa aparición Del Señor Amén ¿Aceptas las enseñanzas De la Biblia Sobre los dones espirituales Y crees que el don De profecía Es una de las señales Que identifican A la iglesia de Dios Remanente Amén ¿Crees tú En la organización De esta iglesia Adventista del séptimo día Y te propones Adorar a Dios Y sostener la iglesia Con tus diezmos Y ofrendas Con tu esfuerzo personal Y con tu influencia También Amén ¿Crees tú Margaret Que el cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Y que es su deber Honrar a Dios Cuidando este cuerpo Evitando el uso De todo lo que es Perjudicial Para tu salud Para tu cuerpo Ateniéndote De comer alimentos Inmundos Del uso La fabricación Venta de bebidas Alcohólicas Tabaco En cualquiera de sus formas Para consumo humano Y del abuso O mal uso Y del tráfico De narcóticos O cualquier otra cosa Que afecte tu cuerpo Amén Conociendo y comprendiendo Los principios bíblicos Fundamentales Tal como lo enseña La iglesia Adventista del séptimo día Es tu propósito Margaret Por la gracia de Dios Cumplir su voluntad Ordenando tu vida De acuerdo con todos Estos principios Amén ¿Aceptas la enseñanza Del nuevo testamento Acerca del bautismo Por inmersión Y quieres ser bautizada Así De esa manera Como una manifestación Pública De tu fe en Cristo Y del perdón De tus pecados Amén ¿Crees que la iglesia Adventista del séptimo día Es la iglesia remanente Y deseas ser aceptada En ella como miembro De esta iglesia? Amén Ponte de frente ¿Cuántos de los que están aquí Aceptan? Que Margaret Acepte a nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Nos preparamos para el bautismo Inmediatamente Pasa la parte de atrás Yo quiero que la acompañen Por favor Gracias por ver el bautismo Gracias por ver el bautismo Gracias por ver el bautismo